Yo soy JMI y bienvenidos a una nueva serie en este canal. Bueno chicos, tengo que deciros que en este día vamos a empezar a construir una pequeña aldea y en el futuro espero que sea una ciudad de más de 100.000 personas, así que me encantaría muchísimo. Ojalá en, no sé, algún día podamos llegar a tener una ciudad de un millón de personas, pero ya os digo, no sé dónde llegaremos y sobre todo porque es un juego bastante difícil con el tema económico. Bien, voy a empezar poniendo la primera carretera, esto es un pequeño tic que me dio Ángel para empezar. Porque yo este juego la verdad es que lo he jugado nada, simplemente para probarlo, de que vaya bien, que vaya fluido y poco más. Vale, vamos a poner de 4 justamente la entrada y como habéis visto he cambiado directamente de carretera pues a, bueno, a estos caminos que son muy pero que muy baratitos, salen por 20 dólares y la verdad es que no está mal, oye, está muy pero que muy bien. Bien chicos, vamos a ver, tenemos, hacemos así, oye, porque esto me sale en curva. A ver, a ver, a ver, así, desde aquí. Tenemos 2, 4, 6. Vale, lo ponemos así, un momentito. Voy a poner la vista ahí que lo vea un poquito mejor. Bueno chicos, esto será nuestro, eh, nuestra aldea directamente a lo que es el principio, el principio de nuestra aldea. Ahora lo que tengo que hacer es una zona comercial que la tengo que hacer un poquito separada. Voy a tirar desde aquí. A ver, 2, 6. Perfecto. No, me he equivocado, tengo que quitarlo. Bueno, pues es lo que os digo, es muy fácil cagarla económicamente y sobre todo entrar en pérdidas. Vale, esto así. Y lo siguiente que tenemos que hacer es una zona industrial. Tenemos 2, 4, 6. Bueno, yo creo que esto lo podemos poner así. Perfecto. Bien chicos, ahora vamos a poner los servicios. Directamente un poquito de agua. A ver, ponemos aquí en esta parte. Y vamos a poner la salida. Ya os digo chicos, solamente sé lo que me dijo Ángel. Me comentó un poquito así por encima cómo funciona, cómo funcionan los sistemas. Y la verdad es que, bueno, pues tengo que aprender bastante. Pero yo creo que me puedo, no sé, me puedo desenvolver. Esto así. Esto por aquí. Vamos bien de dinero, tenemos 50.000. Esto va a costar, mirad chavales, 3.880. Vale, esto lo tenemos. Y aquí con que hagamos hasta ahí. Otra cosita. Yo sé que no hace falta lo que es decir de cerrarlo. Pues ya tenemos lo que es suministro de agua para estas calles. Pero en este caso a mí me gusta cerrarlo. Por si en un futuro tengo que seguir distribuyendo. Bueno, pues esto lo tenemos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es conectar el desagüe. A ver, nos quedan 43.000. Sistema eléctrico. Vamos a poner... ¿Cómo se llama esto, tío? Central eléctrica de carbón. Esto contamina, contamina bastante. Lo ponemos ahí. Yo creo que con una vamos a tener de sobra, porque esto da mucha potencia. Vale, eso está ahí. Voy a tener que traer un poquito de energía. Hasta la ciudad. Vale. Y también tendré que transportar un poquito de energía hacia la zona comercial. Bueno, chicos. Yo creo que todo lo tenemos. Está todo unido. Vale, pues vamos a poner directamente zona industrial. No quiero ponerlo todo de golpe. Un consejo que me dieron es simplemente de que no pongas todas las viviendas todo de golpe, porque luego puede venir una ola de muerte. Entonces, claro, ya haciendo caso a eso, vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, pues aquí tenemos los primeros ciudadanos. Bueno, las primeras casas. Todavía no han venido nadie a vivir. Y otra de las cosas que me gusta es que todas las calles tienen su propio nombre. Hancock. Buah, es que mola mogollón. A ver, vamos a poner la vista así. También os digo, ahora al principio todo va a ser muy rural. Un pueblecito, una aldea, muy pequeño. Y en un futuro, pues ya sí. Mirad, mirad las casitas. Son súper, no sé, pequeñitas. Todavía no tenemos a nadie, pero sí que tenemos unas pérdidas de 700 dólares. Bueno, mira, están subiendo. Según se van construyendo edificios, van subiendo las pérdidas. Hostia, tenemos que hacer industria, pero ya. Y zona comercial. ¿Cómo que no llega la electricidad? Sí, tiene que estar conectada la electricidad. Eso está conectado, llega allí. Oye, si llega la electricidad aquí, que sí que llega. Tiene que llegar aquí. ¿Qué dices? A ver, esperad un momentito que... Ah, no llega, tío. No pasa ni media. Ahora tiene que llegar. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ese era el problema. Tenemos 26. Oye, no está mal. Mira, ya tenemos 26 personas en el pueblo. Otra cosita. Hay que gestionar directamente impuestos, finanzas... Me encanta. Todo lo que tengamos que financiar, tema de préstamos... Todo lo que tengamos que hacer, me va a encantar. Porque va a ser una pasada. A ver, la zona... Esta zona todavía nada. Voy a poner un poquito más de viviendas. Y... Voy a hacer una cosita. Voy a pillar un poco de carreteras. Esto así. No me quiero ir mucho hacia la autovía. Porque esto luego en un futuro... Ya os digo, voy a cambiar las carreteras y van a ser diferentes. Mira, ya empiezan los comercios. Ya tenemos aquí las primeras tiendas. Lo que no veo es tráfico de coches. No tenemos tráfico de coches todavía. Industria tampoco. Voy a hacer la industria un poquito más grande. Zona industrial. Estamos con pérdidas de 1.273. Justamente ahora mismo. Todo está conectado. Esto tiene electricidad. Oye, mira. Esto es como una especie de hotel. Sí, sí. Es un hotel. Míralo. Ahí lo pone. Hotel central. Mira, allí viene. Primer vehículo. Primer vehículo que vemos. Pues chicos. Es lo que os digo. Mira, la industria. Tenemos la primera empresa. Funcionamiento normal. Anafabetos con educación primaria, secundaria, universitaria. A ver, en un principio, claro. Hasta que no tengamos universidades o colegios y todo esto, pues... La gente que va a ver aquí, pues no va a tener estudios. Un momentito que quiero salir de este mensaje. A ver. A ver, a ver, a ver si puedo. Ahí. Eso es. Que me haya quedado pillado. Vale. Creo que debería de ampliar un poquito lo que es la zona comercial. Un poquito, nada más. Mira, ya empieza a reducir. Ya tenemos menos pérdidas. Esto está mal. Un momentito que lo he hecho mal. Ya os digo, en el momento que lo hacen mal... Se lo canta, pero súper rápido. Creo que debería... De venirme un poquito más. Solamente un poquito. Mira cómo empiezan a venir ya todas las personas. Vamos a hacer un poquito más de viviendas. Mira la industria. Wow. Esto ya empieza a funcionar. Tenemos... Todavía seguimos en pérdidas. Sigo diciendo, chicos. Los principios son un poquito complicados. Tampoco tengo mucho... Mucho espacio. Solamente puedo construir en esta zona. Y... Bueno. Poquito a poco. He notado que... Uh, espérate un momentito. Un mensaje. Ha sido un terremoto. Pues espero que no. Ya os digo. La depuradora interior. Tal, tal, tal. Vale. Me está diciendo que ponga una depuradora. 2.500. Claro. Pero esta depuradora la debería de poner en la zona industrial. Hostia. Yo lo pondría en la zona industrial. No lo voy a poner al lado de la gente. Ya que contamina muchísimo el tema del ruido. Ponemos ahí. Conectamos. Estamos en pérdidas todavía. Mira. Falta agua. Bien. Bien. Tenemos... Un segundito. Para no tener un problema con la electricidad. Voy a ponerlo así. Vale. Me decía algo de poner un edificio histórico. Pero en este caso no quiero. Oye. Mira que casita se ha hecho este. Y este lo ha copiado. Bueno. Pues ahora ya mola. Ya tenemos aquí algo de tráfico. Tenemos algunos vehículos. Van a la zona comercial. Que de momento hay muy poquito en la zona comercial. Vale. Zona industrial. Muy bien. Pero seguimos en pérdidas. Y estoy a puntito, a puntito. Pero muy, muy a puntito. De entrar en pérdidas económicas. Tenemos 223 habitantes. A lo mejor debería de traer un poquito más. A ver si podemos. Y en un futuro, pues ya os digo. Creo que... Mira. Podría pillar antes de quedarme sin dinero. Ponerlo así. Antes de quedarme sin dinero. Vale. Tienen agua. Así que... De momento lo dejamos. A ver. 800. Tenemos 320 personas. Claro. Es que yo no he subido impuestos. Ni he puesto absolutamente nada. De hecho los tengo bloqueados. Hasta que no tengamos 500 personas. No puedo modificar. Tenemos unos ingresos. De 1.044. Y unas salidas. De 1.700. Podría... A ver. Podría reducir un poquito. Lo que son las carreteras. Y el servicio de luz. Y de agua. Porque tenemos que tener servicio de sobra. Segurísimo. Y con eso ahorraríamos un poquito de dinero. A ver cómo andamos. Bien de agua. La electricidad. Claro. Al bajarla. Pues hemos bajado la producción. La producción a 10. Y como el pueblo va creciendo. Pues ya empieza... A bajar. Todavía está bien. Si veo que llega a la zona amarilla. Le damos un poquito más. No. Pero mira. Parece que está bien. Necesitamos... Tema de basuras. Tío. Necesitamos cosas de basuras. Tío. Claro. Claro. Es que todavía no tenemos desbloqueado nada. Oye. ¿Por qué no se construye más... Tema de... De edificios. Tío. Por aquí. Mira. Ya tenemos ingresos. 89 de ingresos. 147. Esto ya empieza a marchar. Mira. Y justito. Se está empezando a construir. Están construyendo más casitas. Bueno. Pues... Es lo que os comentaba, chicos. Voy a hacer una pequeña aldea. Y poquito a poco. Según vayamos consiguiendo dinero. Pues iremos ampliando. De momento policía y... A ver. Un ambulatorio sí que haría falta, pero... Policía en un principio, no. No, porque no creo que tengamos delincuencia. Es apasionante. Una nave espacial financiada. Vale. Eso nada. Voy a poner un poquito más de industria. Aunque al poner un poco más de industria... A lo mejor tenemos un pequeño problema con la luz. Veamos a ver. Sí. Vamos a tener un pequeño problema. Vamos a subir un poquito lo que es... El gasto de electricidad. Y ya os digo, chicos. Yo lo que recuerdo que he jugado así... Si no recuerdo mal... Fue Sin City. Bien, ahí tenemos el agua. Mira toda la gente que está viniendo nueva, tío. Va en coche a casa. Analfabeto. Claro, si es que no hay escuelas, tío. Mira la cantidad de coches, tío. Guau. A lo mejor debería de hacer una segunda carretera... Yendo hacia el polígono. Sí, porque cuando toda esta gente vaya a trabajar de... De un voleo... Va a ser un caos. Va a ser bastante. Aunque... Estoy pensando en que debería de poner también... Una central eléctrica en un futuro... Justamente aquí en la ciudad. Para que... A ver, para no tener que estar tirando lo que es... Todas las torres. Mira, tenemos mil de ingresos. Y bueno, la gente está un poco contenta, parece. A ver... Mira, hemos llegado a 500. Aldea. Impuestos, préstamos, basura... Atención médica... Y educación. ¿Cuánto vale esto? Ah, que mando dinero. Tengo 23.000. Vale. Yo creo que el centro médico... Debería de hacer una carretera específica. Sí. Sí. Yo creo que por aquí sería el centro de la... De... Del pueblo. Un momentito, que lo pongo en resto. Tenemos cuatro. Vale, eso así. Y ponemos el ambulatorio. Esto es el ambulatorio, ¿no? La clínica. Bueno, le vamos a poner una clínica para que... Oye, si pasa algo o se ponen enfermo o algo... Mira, todos felices. Si se ponen enfermo o algo, que les cubra que... Pero como el pueblo, tengo pensado hacerlo así... Así, viniendo hacia aquí... Por eso lo pongo aquí en el centro. Aunque tenemos un problema. En el polígono... No cubre. Eso es un problema. Creo que debería de hacer algo más de viviendas. Bueno, vamos a hacer esto así. Esta calle... Así... No queda clavado, tío. ¿Por qué motivo no queda clavado? Parece que las medidas no son... Exactamente buenas. No, algún pequeño fallo hay. Vale, esto así... Mira, no cuadra, tío. Si lo pongo así, sí. Pero de la otra manera, no. Claro, no llega el agua, el ambulatorio, ni la luz. Bueno, no es un problema, no es un problema. Va a llegar ahora mismo. Esperad un segundito. Ponemos viviendas. Viviendas. Diréis, ¿cómo va a llegar lo que es la luz si no vas a tirar nada? Según se van construyendo las viviendas, se va expandiendo ella sola. Vale, esto hasta aquí. Vale. Ah, no me lo permite ahí. Pues así. ¿Por qué no me lo permití ahí? Ahora sí. Bueno, pero ya tiene electricidad y tiene de todo. Mantenimiento 400 a la semana. A ver cómo es la clínica. Oye, pues no está mal. A ver, tampoco es nada super mega especial, pero... Está bien, está bien. A lo mejor necesito una zona comercial un poquito más grande. Vamos a ampliar la zona comercial. Sin llegar... Madre mía, parece que he pintado otra cosa ahí. Voy a hacer aquí para cambiarle la forma porque parece que he pintado ahí. Hostia, tío. Vale. Pues sigue pareciendo lo mismo. Hostia, tú. Vale, voy a tener una que haya así hacia abajo. Espera, espera, espera. Ah, claro, que estamos en curva. Un momentito. Tía, chaval. Esto hay que cambiarlo. Esto parece otra cosa. Voy a borrar esto. Vale, mucho mejor. Hostia, tú, ¿eh? Sin querer lo que se construye. Bueno, pues en un principio. Yo creo que debería de poner un poquito más de industria. Aunque la luz va a ser un problema ya. Y debería de poner... Basuras. Mira, tenemos casi 2000 de ingresos. A ver la electricidad. Súper justa. Vamos a subir un poquito el... El presupuesto. Vale, y los impuestos de la ciudad... Vamos a subirlos al 11. Del 9 al 11. Por curiosidad. Ala, chaval. Un 29%, ¿qué dices? Un 29%, chaval. Flíbalo. Bueno, pues en la industria parece que funciona. Necesito recogida de basuras. Y no es broma, ¿eh? Necesito la recogida de basuras. Sí o sí. ¿Y esto cuánto vale? Ah, mira, yo creo que tengo dinero. 4.000. Vamos a ponerla aquí. Y ahí va. Ah, por cierto... Oye, espérate, espérate, espérate. Vaya pedazo de carro, ¿no? Vaya pedazo de coche. Se acumula la basura. Ya, ya, ya. Tranquilos. Que ahora viene. Ahora viene y se lo llevan. Voy a ampliar un poquito lo que es la zona comercial. Vale, yo creo que así de momento. Y la electricidad. Vale, de momento bien. A ver, ya somos casi 1.000 personas, ¿eh? 925 personas. Hostia, tú. No está mal, ¿eh? Para 24 minutillos. Ya tengo casi 1.000, pero aquí tenemos un atasco. Sí. Sí, 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 sí. Tenemos un atasco. ¿Cómo puedo solucionar esto? Creo que podría hacer una segunda salida. Y se limpiaría bastante. Mira, 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 mira. Mira cómo toman el derbío. A ver un momentito el tráfico. Sigue un poquito concurrida esta carretera. A lo mejor lo que os he dicho debería de hacer otra. Otra carretera. Sí. Creo que voy a hacer una carretera secundaria. Porque esta es la principal, la que comunica los dos sitios y... Y no. Ah, un segundito. Un segundo. Un segundo. No me cuadra, tío. Bueno, tendrá que valer. Así. Y un poquito más de industria. Vamos a meter un poquito más de viviendas. Y esta parte de aquí. Vale, nos faltan uno nada más para llegar a mí. Ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos llegado directamente a una aldea pintoresca. Un poquito más grandecita. Y tenemos dos kilómetros por dos. Distrito. Leyes. Oh, mira. Tenemos las leyes. Segundo préstamo. Distrito. Leyes de los servicios. Servicios de emergencia. Bomberos policía. Edificios especiales. Agrícola. Productos ecológicos locales. Bien. Tenemos la comisaría y el cuartel de bomberos. Y tenemos 30.000. Vamos a poner el cuartel de bomberos. Lo primero. Sería ponerlo ahí. Y una comisaría. Hay robos. Espérate. No, no tenemos robos, ¿no? Pues a vez de poner eso, lo que voy a hacer va a ser poner otro cuartel de bomberos. Justamente aquí. Para proteger un poquito lo que es el polígono. Sí, yo creo que el cuartel de policía todavía puede aguantar. Contaminación de ruido. Tenemos mucha contaminación de ruido por aquí. La carretera principal. Vale. La carretera principal tenemos mucha contaminación acústica. No es elevado, elevado, pero un 41% se nota. Y contaminación ambiental. Pues en un principio, poca. Y en el desagüe, también parece que poca. Vale, pues esto de momento... Oye, poquito a poquito. Creo que se nos ha abierto algún tipo de colegio. Sí, un colegio. No está mal. Oye, un colegio. Una zona de estudios... Hostia, chicos. Podría hacer una zona de estudios aquí, grande. Para meter todo. Meter... Eh... Universidad. Todo, 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 todo. De tres... Vale. Esto va a ser solamente lo que es para tema de universidad. A ver, colegios... Y universidad. Vale, esto así. Y este por aquí. A ver, vamos a poner... ¿Qué es lo que me está diciendo? Configura los distritos. Perímetros. Pintar distrito. Pintar sobre... Perímetros. Vale. En un principio, de momento, no lo voy a hacer. A ver, yo lo que quiero hacer es poner... Un colegio. En este caso, yo creo que el colegio... Al lado de las viviendas. Para que la líen. A ver, lo voy a poner muy cerquita de... Sobre todo donde está la policía. Sí, la comisaría de policía está aquí. No, no. A ver, ahora mismo no lo tengo instalado. Pero va a estar ahí. Vale, tenemos el colegio. Todos felices. Y no tenemos agua. Suministro de agua. Vale, la distribución de agua es baja. Pues vais a tener que aguantar. Porque ahora mismo no puedo. No me llega el dinero. Necesito 2.500. Necesito 2.500. ¿Veis lo que os digo? Mola, porque según vas haciendo lo que es un poquito más grande... Tienes un poquito más de responsabilidad. A ver si con un poquito de suerte llegamos. Creo que ya tenemos el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo tenemos. Bien. Conectamos otro por aquí. Cogemos el tubo. Y el agua, pues, ya está solucionado. Abre un momentito. Ahí está. A ver el colegio, tío. Colegio normal. ¡Hala! 219 estudiantes. De 300. 219 estudiantes. Muy bien, tío. Este me dice que le falta agua. ¿Pero por qué no llegan las tuberías? Claro, por qué no llegan las tuberías. Ahí tienen agua. Me dicen electricidad. Perfecto. Presupuesto. Subimos el presupuesto al 50%. Al 101%. Y... Bueno, pues en este principio, mirad. Estamos ingresando 5.600. Y son 3.200 de gastos. Ya tenemos electricidad. Chavala. No me jodas, tío. Que acabo de empezar. Que llevo 30 minutos. 30 minutos y un terremoto. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Me van a destruir la ciudad? Ala, 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 tío. No me fastidies. No me fastidies. Y encima una intensidad de 8.1. Míralo, ahí está. Bueno, 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 bueno. No me fastidies. 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 Pero bueno, 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 para. Bueno, chicos, voy a hacer una casita. Voy a dar a la pausa. ¿Cómo, narices, te puede dar el juego un terremoto cuando empiezas, tío? Te lo juro, yo tengo la peor suerte del mundo en este juego y en cualquiera. Me ha destruido las carreteras. ¿Qué hago yo ahora, tío? Si las carreteras están destruidas. Y tenemos una falla en todo el medio, tío. ¿Qué hago con eso? Yo no puedo modificar el terreno. Tendré que hacer una ruta alternativa. Por aquí no voy a poder, aquí no. No, tío, queda súper cutre. Sí, podría arreglarlo directamente, pero... Bien, a ver cómo arreglo esto, tío. Vale, la entrada la tenemos La entrada la tenemos Claro, voy a... Es que se va a liar pardísima, tío No me lo esperaba, eh Ya os digo, esto no me lo esperaba ni de coña Ni hoy, ni... Que no, que no, que no A ver, ¿cómo lo soluciono, tío? Tendré que tener una carretera por aquí Para unirlo Ah, esa está rota, espérate Vale, eso así Salida Para ir a la ciudad Los que tengan que ir por la ciudad Por aquí Se va a liar una en el tráfico Que lo flipáis A ver, suministros de agua Buah, si es que tengo ciento Tengo que ingresar dinero, tío Vale, le damos al play A ver qué es lo que pasa Suministro de agua se ha roto Se ha roto ahí ¿Cuánto vale? Veinte Son tres veinte Tengo que tirar allí Y hacia la derecha Claro, los ingresos La gente se va a ir ¿A qué me arruino? Porque de aquí a aquí Vale, lo he instalado Pero bastante mal Tema de electricidad Parece que bien Tenemos un incendio Claro, y el parque de bomberos Claro, es que aquí no llega, tío El parque de bomberos Edificio en llama Cambiar las rutas de tráfico Ya, ¿y qué hago yo para...? ¿Puedo guiar un coche de bombero o algo? Mira, hay una casa Una casa destruida Ah, mira Van, van, van Menos mal Menos mal que vienen, tío Yo pensé que no llegaban Qué mala suerte, tío Un terremoto el primer día Es que es increíble, chicos Mira, ladrones La tasa de criminalidad Es elevada Bien, chicos Tengo una pequeña duda Le voy a preguntar a Ángel Porque no sé cómo se hace ¿Cómo quitar esto? Porque no tengo ningún tipo de opción Ya está Solucionado Solucionado A ver, a ver ¿Cuándo se me desbloquea a mí? 1.600 personas Ah, bueno Mira, faltan poquitas Un terremoto, tío ¿En serio? Flipalo Mira, otra casa ahí destruida Un momentito Que la quitamos Mira, hay ladrones, tío Pues no puedo hacer nada No tenemos policía A ver si consigo un poquito de dinero Y ponemos que vale 12.000 Yo creo que lo podemos conseguir En cosa de Muy poquito Muy poquito tiempo Están robando en esta empresa, tío También Ala, ala, ala Bueno, el tema del tráfico parece que Bueno De momento bien Mira, otro edificio destruido Vale, esto es un parque de bomberos Que había puesto ya aquí Si no me equivoco Cuartel de bomberos ¿Qué hago yo con esto, tío? Aquí ahora en todo el medio Que me queda súper feo Aquí en el Madre mía, chaval Empieza una ciudad De esta manera Atentos, eh Que ha sido de 8.1 Pero es que aquí tengo Meteorito Secular del terremoto Han muerto 19 ciudadanos Edificios destruidos Cuatro Carretadas destruidas Más de un kilómetro Edificios incendiados Dos Ala, 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 ala Oye, tengo mucha delincuencia, eh Hay muchísima Tiene que venir la poli Pero ya Mira, mira Otro ahí Otro edificio destruido ahí Vale Vamos a poner un poquito más de zona Comercial Se necesita bombero O médico ¿Qué es eso, tío? Ah, que están robando Que ha salto la alarma A ver No queda nada Ciudadanos Tranquilos Pondremos al A Vigun El de los Simpsons Le pondremos aquí ahora También os digo una cosita Chicos Si no hubiésemos tenido el terremoto Yo creo que esto ya lo tendríamos Mucho más avanzado El único problema que hemos tenido Pues es eso ¿Qué narices espera Que el primer día Tengas un pedazo de terremoto Increíble? De 8.1 Bueno, de hecho Ni siquiera sabía que había catástrofes Eh, sí que me había dicho Me había dicho Ángel Que puede caer un meteorito Que puede caer diferentes tipos de cosas Cosa que me parece totalmente ilógica Porque Madre mía Cuando te caiga un meteorito aquí Adiós ciudadanos Mira, mira, mira Mira, chaval Que se están poniendo las botas Venga, venga, venga Necesito 12.000 12.000 Por favor Vamos Un poquito más ¡Hala! Se os acabó el chollo Claro, aquellos de allí Pues sí Van a Claro, allí no llega Tengo que poner otro cuartel Por aquí Y otro cuartel Por aquí Supercocho de policía Es el Lamborghini, ¿no? Sí, sí, sí Es el Lambo De la policía italiana A ver Nuevos servicios Torre Eiffel Claro que también tengo monumentos Estadios de fútbol Claro, es que tengo muchas cosas Tío, aquí Tenemos muchísimas cosas Que en un futuro Pues habrá que ir metiendo Pues Necesito poner la policía Aquí A ver Vamos a ampliar un poquito esto Si podemos El polígono Mira, ahora se pone a llover Vale Vale, eso así Gua, tío Se están poniendo las botas Los manguis Se están poniendo las botas Mira, esta zona ya está un poquito más protegida Todavía queda mucha delincuencia Pero bueno Ya está un poquito más controlada Flipalo Esto me ha hecho polvo, ¿eh? Esto de aquí Me ha hecho totalmente polvo Y menos mal que estaba aquí La falla Imaginaros que está aquí En mitad de De todas las casas A ver Tenemos 2500 Mira, aquí ya no queda nada más que uno Uno robando Gestiones Vale, tenemos un poquito de tráfico por aquí Normal Delincuencia No sé si la policía estará por aquí A ver si veo algún coche de policía No, no van Porque mira Este está Ah, bueno Es que este vuelve No, está patrullando Está patrullando Supongo que vendrá por aquí Y se llevará alguno Patrullando Sí, sí Tiene toda la pinta De que va a pillar alguno Algo sospechoso Ah, ven al patrulla Y se retira Ah, amigo A ver Vamos a unir Esto Tenemos 1400 personas Esto, viviendas Vale Vale, esto así A ver ¿Qué significa esto? Faltan trabajadores Lo que sí le falta sería un servicio de De autobuses O Sí, sí Un servicio de autobuses O taxis Vamos a meter un poquito más de industria La electricidad un poquito baja Y el agua también Basura Uh, el estado de procesamiento de basura es cero Centro de reciclaje 16.000 Centro de reciclaje Bien, chicos Tengo que poner un centro de reciclaje Mínimo Y seguramente otro de basuras Y esto tiene ya 526.000 de basura de almacenamiento De 8 millones Falta de agua Bien, hemos llegado Puelvecito 1600 Zonas de parque Mira, parques Que no teníamos ninguno Pues ya tenemos alguno Diseño del paisaje Desbloqueado Políticas del parque Leyes para eventos Conciertos Industria pesquera Mira, aquí tenemos Oye, oye, oye Multa a los fuegos artificiales Supervisión de seguridad laboral Mejorada Y diferentes tipos de caminos Vale, me parece muy bien A ver, lo principal ¿Cuánto me costaría? Tenemos 27.000 Cosa que voy a poner Pero sin cortarme ni un pelo Una comisaría de policía Por aquí Y también Al lado de los bomberos A ver ¿Cuánto me costaría modificar el terreno? Supongo que esto será igualar No No, no, no Tío, vaya boquete he hecho ahí Inclinar terreno Allanar Vale, 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 vale Otra cosita Esto parece que no me están cobrando Absolutamente nada O sí, sí Cuando suelto me cobran Sí, sí Sí te cobran Vale, pues vamos a dejar eso así Y en un futuro Pues todo esto lo tenemos que Que dejar apañado Y Seguro que me voy a gastar aquí un dineral Bueno, pues lo dejamos así de momento Falta agua Voy a hacer un poquito más grande La zona comercial Que de hecho lo vamos a ampliar al doble Una calle ahí Y otra así Una calle ahí Tres familias Tres familias de cuatro Bueno, pues lo dejamos ahí Mira, sí que parece que se puede quitar la falla Pero es que me preocupa Me preocupa quitar la falla Esta carretera está muy concurrida Oye, una cosita ¿Los peajes cuándo se abren? Dos mil ochocientas personas Falta de electricidad Y tenemos cinco mil ¿Cuánto vale el tema de la central? Decinueve mil Bien chicos Voy a pedir el primer préstamo Préstamos Doscientos sesenta por semana Sí que podemos hacerle frente Así que Sin ningún tipo de problema Y además me parece muy bien Porque la tasa de interés Pedimos sesenta mil dólares Y devolvemos sesenta y seis Lo pedimos Y Necesito electricidad Ah, y bueno Y una planta debe estar de reciclado Y electricidad Que en este caso Necesito Este Mira, la electricidad Ha pegado un pico Para arriba De la hostia Y el tema de la basura Procesamiento Bueno, claro Esto hay que dejarlo trabajar un poquito A ver como Como funciona Pero el procesamiento de basura Todavía sigue siendo Malo Uso del vertedero Solamente un siete por ciento De momento Oye, no está mal No está mal Sí que podríamos poner otro Tenemos parque de bomberos Vale Aquí de momento No vamos a poner nada más ¿Cómo tenemos que esperar Para que nos Agua potable ¿Qué le pasa al agua? Tratamiento de aguas residuales Vamos a ver Vamos a ver Voy a tirar Una carretera recta Bien Y vamos a poner aquí Depuradoras Dos depuradoras Vale El tratamiento de aguas Al cien por cien Y disponibilidad del agua Y tenía otra depuradora Si no recuerdo mal Sí La tenemos aquí Así que tenemos tres A ver Podríamos poner algo de Un instituto Me parece muy bien Colegio Instituto Ahí están Todos felices Bueno chicos Ahora sí Tenemos un pequeño problema Hemos perdido un montón De beneficio De hecho está bajando Tenemos 730 Y sigue bajando Seguramente voy a tener Que bajar algunos servicios O poner alguna ley Adiós a la escuela Prohibición Distribuidor de detectores No porque eso va a subir Prohibición de mascotas No Ley antitabaco Parques y ocios Sí que tengo que hacer Algún tipo de parque Tío Es que no No tengo nada Hecho Tengo que poner por aquí Un parque Algo interesante Está bajando mucho Tío Me estoy preocupando 441 378 Si baja 300 Que va a bajar Tengo que bajar Presupuesto De depuración De basuras Y un poquito eléctrico A ver si sube Mira ahí empieza a subir A ver como andamos De agua Basura Electricidad bien Esto bien Y bueno Un poquito mal Pero por lo menos Hemos parado Lo que es la bajada De Del dinero Y empezamos a ingresar No tengo agua Normal que no tengas agua Es que no llega todavía Parque pequeño 1000 Y consta la semana De 8 dólares Mira si lo pongo aquí Abarca toda la ciudad Pero Ah si 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 entra Mira Y abarca toda la ciudad Bueno no llega a toda la ciudad Pero ha llegado a bastante Quiero ver la felicidad Residencial Comercial Industria No está mal No está mal A ver si ingresamos Un poquito más de dinero Y Y podemos recuperar Las carreteras Quitamos toda la falla Si que podría Claro Es que mira Faltan trabajadores No es que falten Trabajadores Sino que yo creo Que tardan mucho En llegar Porque esto es una carretera Muy lenta Esto es un camino Que va A 30 30 kilómetros por hora Podríamos poner Otro tipo de carreteras Que van a 40 Carreteras medianas 50 60 O ya directamente Lo que son las autovías Las autopistas Que Que no las tenemos A ver Que hacemos Voy a ver un poquito Lo que son las finanzas Tema de préstamo Todavía tenemos que devolver 58.000 Que se va devolviendo Sin ningún tipo de problema Mira Ya tenemos 1.000 de ingresos Presupuestos Voy a subir los impuestos Ya que la ciudad Ha crecido mucho Al 13 Pero no creo que No creo que lo suba más Y posiblemente A ver Posiblemente Se quejen No me extrañaría Para nada Que se quejaran muchísimo No pues Parece que no Les hemos subido los impuestos Y De momento Sin problema Como le indican La demanda De edificios diferentes En la zona Vale Quieren viviendas Pues Voy a tener que arrimarme Bastante aquí A ver Necesito el camino Si Esto va a ser Una zona así 100% rural Bien Esto así Vamos a meter un poquito Más de viviendas Esto lo vamos a poner así Para que sea una Uh Espérate Para que sea totalmente Una recta Tenemos el parquecito Y podríamos poner Un poco de viviendas Un momentito Tenemos esto por aquí Tenemos 245 niños 517 adolescentes 186 jóvenes 916 adultos Y 97 ancianos Y tenemos 5000 Voy a intentar Ir quitando un poquito Lo que es esto También os digo No sé si a este puntero Le puedo hacer un poquito Más grande No tengo ni idea Tío Mira esto Según lo vamos igualando Desaparece Pero se tarda bastante En modificar A ver Quiero que esto Mira ahí sí Ahí está tirando Está tirando dinero Y es lo que os digo Chicos No sé Una serie nueva Diferente Yo creo que el canal Nunca había subido Lo que es algo De gestión económica No Yo creo que no Bien Le damos un poquito Por aquí A ver Voy a gastar Unos Mil O así A ver Un poquito más Un poquito más Mira Están subiendo Las propiedades A lo mejor Puede ser Que sube El valor Del terreno Espérate No sé si esto Se puede No se puede Hacer más grande En un principio No Chaval Vaya liada Es que Menuda Menuda Liada Mira Esto está Bastante Igualado Por eso Yo creo Que me cuesta Tanto Ajustarlo Porque ya está Muy similar A ver No me cuesta Lo que es dinero Me cuesta Lo que es No sé Le estoy dando Y no No avanza Vale Nuevo edificio Parque Castillo Hinchable Sí Sí Pero esto Sería cerca De los Niños Jardín Japonés Un sendero Vale En un principio Lo dejamos así Ahora que tenemos 11.000 Vamos a meter ¿Cuánto costaba esto? 16 Vamos a esperar a que llegue 16 Metemos otra Otro centro De reciclaje Y creo que por el día de hoy Lo vamos a dejar Sí, ya lo vamos a dejar Porque ya llevamos un poquito Más de una hora Y os digo Si no hubiésemos tenido Ese terremoto Hubiésemos avanzado Más rápido Me estoy quedando sin agua Por aquí Ah, claro Que no hemos puesto agua Ahí lo tenemos Y por aquí también Necesitaríamos Un poco de industria Y un poco de viviendas Sé que he dicho Que toda esta zona Iba a ser de institutos De colegios Y todo eso Pero Es que no Necesito Necesito meter Viviendas Y algo de industria Bien A ver si llegamos a tener Pues esa cantidad De 16.000 Y tenemos 2.000 Casi 2.400 Personas A ver ¿Cómo está esto, tío? Sí se nota Que está un poquito Hundido aquí Pero bueno Esto está bastante llano Yo creo que aquí podemos Podemos construir Vaya marrón, tío Esto ha sido Un marrón enorme Que de hecho Pues Es que mira Si finalizo esto Voy a intentar A ver si lo puedo dejar Lo más ajustado posible Y vamos a poner Una salida Vale Tenemos la salida Y también Se puede liar Se puede liar Si empieza el tráfico A venir de aquí Se puede liar Aunque no creo No creo que vaya Tenemos 14.000 No, si solamente me faltaría De que antes de que De finalizar directamente Lo que es el episodio Que cayera un meteorito O algo a gordo Vete a saber Vale, tenemos aquí Casi 1.000 Gastados Se nota muchísimo Que sí Nos vemos en el próximo Bueno, se nota una pequeña hundida Pero es mínima Ah, otra cosita Cuando en este juego te arriman mucho lo que es el zoom Te arrimas Se suelen poner todos los objetos borrosos Pero que es así, que no es Que esté mal ni que se vea mal Está todo al máximo gráficamente, pero Está diseñado Vale, necesitan agua A ver la basura, que es lo que pasa Todavía seguimos estando bastante mal Bueno chicos, llevamos una hora y once minutos casi Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el primer episodio Voy a pausar Pausamos el tiempo Y ahora voy a guardar la partida Justamente para continuar desde aquí el próximo episodio Tengo que deciros que he conseguido 2628 Habitantes directamente en este pueblecillo No está mal Pero en un futuro nos vamos a tener que ampliar Y no sé cuándo me dejará abrir zona Sé que hay una playita aquí Y no sé si podríamos hacer Pues no sé Algún tipo de zona Playera Con temas de hoteles Y todo esto Yo creo que eso estaría Muy pero que muy bien Y luego pues no sé Una ciudad un poco más moderna A lo mejor por aquí Porque esto claro Esto es un pueblecillo Y se va a quedar así Hasta Hasta que evolucionemos Bastante Bueno chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias!